En ese momento no sé cómo es que uno llega y da tanto y tanto y tanto dinero y no, o sea, y no, sigue igual. Estamos en cero, ahora estamos como cualquier familia que sale a la calle y se gana lo que se come. Se imagina tener un salario de casi dos millones de colones mensuales y de eso solo recibir 60 mil colones. Aunque es un irreal, ese es el drama que vive la familia de Claudia, a quien llamaremos así para proteger su identidad. Para ella, la pesadilla inició con dos tarjetas de crédito que su esposo adquirió hace dos años. Sí, es una situación horrible que yo no se la deseo a nadie. Por ejemplo, mi hijo que viajaba en carro de aquí al colegio, ahora en bus, hubo tiempo, unos dos meses que tuvo que ir al colegio, dos o tres meses con los zapatos rotos. O sea, en todo, en todo, tuvimos que vender un carro, tuvimos que vender todo, 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 para poder ir saliendo. Ahorita en ese momento solamente pagamos agua y luz y ya lo que es cable y internet ya no podemos pagar. Bueno, en la casa dependemos de que se venda una propiedad que tengo para ver si con eso se salva. Nosotros hemos vendido los lotes, el carro, cuentas, ahí se han ido ahorros de años, de muchos años, todos los ahorros se fueron por esas cuentas. La deuda sigue igual, ellos siguen llamando y siguen cobrando, no se sabe realmente qué se hace el dinero que se paga. ¿Y ustedes pagan mucho dinero cada mes? Bueno, al principio todo lo que se vendió era para pagar eso, pero igual no se paga. ¿Y la deuda no baja? No baja, no. Esta es solo una de las historias que hay detrás de las cifras que maneja el Poder Judicial. Y es que al mes de agosto ya se registraban más de 700 mil deudas en cobro judicial, casi el doble que hace tres años. Y si la tendencia se mantiene, la cifra superará el millón 400 mil para el año 2021. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? Hay quienes dicen que se debe a las altas tasas de interés que se ponen sobre los créditos y por eso proponen fijar un tope a esos cobros. Costa Rica no tiene límite y entonces las familias están pagando tasas que en promedio rondan el 60% o más. Otros se oponen, ya que aseguran que esto no resolvería la situación y además generaría nuevos problemas. En el mundo se demuestra que precios máximos al final excluyen a un segmento de la población. Por la polémica que rodea la discusión, es que esta noche la fijación de un límite a las tasas de interés estará en el banquillo. Deudas, deudas y más deudas. Para comprar carro, estrenar una pantalla o hacer compras por internet. Los usos que los costarricenses dan al crédito se han diversificado y esto también ha elevado los niveles de sobreendeudamiento. Hoy Costa Rica es el tercer país de América Latina donde los consumidores están más endeudados y si se suma el saldo de todas las deudas, la cifra es equivalente al 35% del PIB del país. Además, existen casi 3 millones de tarjetas de crédito en circulación, con deudas promedio de 1.300.000 colones. Pero también, cada vez son más personas las que tienen problemas para enfrentar esos préstamos. Según datos del Poder Judicial, las deudas que llegan a cobro judicial están creciendo a un ritmo promedio de 245.000 casos cada año. Un proyecto de ley que se encuentra en la corriente legislativa busca frenar esta situación al fijar un tope a los intereses que se cobra por los préstamos. El diputado del PAC, Huelven Ramos, que es promotor de la iniciativa, asegura que la falta de este tope es lo que ha generado el sobreendeudamiento. Uno de los argumentos de quienes apoyan esta iniciativa es que en el país no existe la educación financiera necesaria para que el mercado se regule solo. Los costarricenses están siendo sobreendeudados por ignorancia y por necesidad. Y entonces, como no hay tope a las tasas, eso ha causado que sea un negocio muy grande sobreendeudar a las familias y ponerlas en esclavitud financiera. Esto es trabajar para pagar intereses elevadísimos. El problema en Costa Rica es que las personas tienen muy baja educación financiera, indistintamente al perfil educativo de la población. Es más, hay población de mayores ingresos que está más endeudada que la población de bajos ingresos por su capacidad o su acceso que tiene a diferentes créditos. Y entonces sí es importante establecer un límite. Estamos totalmente de acuerdo que la oferta y la demanda regulan el mercado, pero para hacer esa regulación se requiere una población financiera educada como sucede en Europa. Vemos que las tarjetas de crédito tienen tasas de interés entre el 8 y el 20 por ciento. Un segundo argumento es que aún cuando el Código Penal castiga el delito de la usura desde 1971, no existe un límite que indique a partir de cuál monto se considera que una tasa de interés es usurera. Costa Rica tiene leyes que prohíben la usura, pero no estableció cuál era el límite. Entonces no hay nadie condenado por usura en Costa Rica a pesar de que aquí se cobran tasas hasta del 300 por ciento anual. Los países desarrollados todos tienen límite a las tasas de interés y andan por debajo del 30 por ciento en su mayoría. Totalmente claros que no se trata de un servicio financiero gratuito, pero lo que estamos reprochando es el abuso del derecho a cobrar esas tasas de interés por medio de tasas sumamente altas. No existe una regulación por parte de Costa Rica de cuál es el tope teniendo entidades gubernamentales en Costa Rica con la obligación de regular en temas financieros. ¿Por qué tenemos que pagar tantos salarios en la Comisión Nacional del Sistema Financiero CONACIF para que regulen el tema del consumidor financiero y el tema de finanzas? Un tercer argumento en favor del límite a las tasas de interés es que la forma en que se calculan actualmente es una de las principales causas del endeudamiento y esto a su vez frena el consumo y afecta el crecimiento del país. Las familias están destinando hasta un 64 por ciento de sus ingresos a pagar deudas que nunca van a poder saldar porque se están renovando continuamente. Son deudas para consumo principalmente, no para inversión, no para vivienda y eso hace que el nivel de vida que están alcanzando sea muy estrecho. Hemos hablado de que el país requiere una reactivación económica y esa reactivación proviene de la demanda interna. Entonces, ¿cómo logramos que las familias puedan adquirir más bienes y servicios? Bueno, liberándoles presupuesto y una forma es si tenemos tasas de interés más bajas, tienen que dedicar menos ingresos a pagar esas deudas y lo que le queda puede dedicarlo a comprar más bienes y servicios. Tenemos tres millones de tarjetas de crédito, el 10 por ciento de esos corresponden a la banca pública con tasas entre el 24 y el 27 por ciento que no las consideramos usureras. Entonces, el 90 por ciento, esos tres millones estamos hablando que se encuentran afectados con tasas usureras con una mínima población que no paga intereses porque antes del corte pagan la totalidad de lo que usaron. Pero esos son los mínimos. La mayoría de esa población pagan estas tasas tan altas al punto que hay 450 mil en cobro judicial en estado de morosidad con más de 90 días de morosidad en donde tienen embargados sus salarios, embargados sus cuentas bancarias, sus vehículos, sus propiedades, sus casas de habitación porque les embargan todo. Al volver de la pausa, escucharemos los argumentos de quienes se oponen a la creación de un tope en las tasas de interés. Tanta llamada y tanto que le dicen que la ponen muy fácil y muy bonita, pero luego es imposible salir. Ella, a quien llamaremos Claudia, es uno de los más de 700 mil casos que se encuentran en cobro judicial en el país y que encienden el debate sobre la fijación al tope en las tasas de interés. Ya escuchamos las voces que están a favor de esta iniciativa. Ahora es el turno de quienes se oponen. Una de las principales preocupaciones es que este límite a las tasas de interés crearía una barrera para acceder al crédito y esto afectaría a las personas con menos recursos. Si nosotros ponemos topes a las tasas de interés, vamos a dejar desbancarizados a un porcentaje de la población. Los vamos a excluir de la posibilidad de tener acceso a la financiación, siendo que el uso de la deuda está demostrado bien manejado, de manera responsable. Es un instrumento que puede ayudar a esos segmentos a desarrollarse más allá de sus posibilidades de ingreso propio. Las entidades financieras no van a encontrar ningún incentivo para prestarle a alguien que ya tiene un récord crediticio muy deteriorado. Puede ser que hoy en día yo le presto a alguien con récord deteriorado y me juego el chance porque la tasa de interés me permite cubrir el riesgo de que esa persona no me pague. Con un techo a las tasas, pues simplemente a esa persona no la voy a pagar, no la voy a prestar. Mi preocupación se centra en el consumidor. A mí me interesa proteger al consumidor y me interesa que el consumidor esté dentro del sistema formal y ojalá regulado de la economía a la hora de estar utilizando préstamos o cualquier producto de servicio financiero. Al buscar poner un tope de tasa de interés, lo que vamos a conseguir es una exclusión. Una segunda razón es que las personas que queden excluidas buscarían crédito en el mercado negro. De manera que ahora una persona que sería calificada de alto riesgo, igual recibe un crédito dentro de la formalidad, tendría que irse a buscar ese crédito en la informalidad. Y esa persona posiblemente lo que va a hacer es ir a un prestamista que le va a cobrar posiblemente una tasa mucho más alta porque cada vez son menos los que están dispuestos a prestarle. Eso es lo que va a explicar que las tasas de interés se pudieran incrementar. Este es un proyecto de tipo populista que al final va a terminar perjudicando a los que supuestamente pretende beneficiar en el tanto en que poner topes a las tasas de interés. Lo que va a hacer es que los bancos, los intermediarios seleccionen sus clientes más rentables, de menor riesgo y van a tirar a la informalidad a los consumidores de menos ingresos que van a terminar financiándose con tasas de interés más altas. Un tercer argumento es que al bajar las tasas de interés las personas tendrían mayor capacidad de endeudamiento y esto solo generaría más deuda. Probablemente el efecto que se persigue de limitar el pago de intereses en realidad no se va a lograr porque si la gente ve disminuida la tasa de interés pero incrementa el tamaño de la deuda va a seguir teniendo que desembolsar un monto que compromete sustancialmente su capacidad de pago. Por lo tanto, entonces reducir la tasa de interés no es solución para las personas que tienen ese comportamiento. La usura existe en varios países pero es un tema que se define técnicamente normalmente por el banco central de los países y no por autoridades o gobiernos o cuerpos legislativos que no están preparados técnicamente para definir una materia tan delicada como es la materia de la inclusión financiera. Nuestra misma ley de promoción de la competencia dice que la regulación de precios debería ser la última opción solamente en casos de desabasto o condiciones monopólicas porque la competencia efectiva es mucho mejor para defender al consumidor que la regulación de precios. Son muchos países en América Latina en los que ha sucedido estas ideas o ocurrencias como podemos decir también de que deciden poner topes de tasas de interés o también a lo que llamamos regulación de precios. Lo cual hace que ya no sea el mercado quien lo defina sino sea un tope de regulación, lo cual no ha resultado ser exitoso y muchísimos países han tenido que devolverse. Estamos hablando que el caso de Perú fue un caso en el que llegaron a estar las tasas hasta en un 200% gracias a querer regularlas. Entonces el problema más bien se agravó y generó una gran exclusión de la población. Ahora las réplicas. ¿Es verdad que crear un límite a las tasas de interés generaría exclusión financiera? El Estado costarricense está gastando 12 mil 500 millones en el Poder Judicial para tener 350 personas dedicadas al cobro de esas deudas. Esto sí que es exclusión financiera lo que está haciendo el sistema ahora. No lo otro. Estas personas nunca van a poder ir a conseguir un crédito de vivienda, no van a poder iniciar un negocio porque quedaron manchadas. Es cierto que al limitar las tasas de interés las entidades financieras solo podrían dar crédito a personas que realmente tengan capacidad de pago. Es discutible ese argumento porque si existe la demanda por crédito va a existir la oferta, va a surgir la oferta. Y probablemente la misma explicación por la cual existen la industria de las drogas, el mercado de las drogas. Si hay gente dispuesta a comprar, habrá un precio al cual alguien está dispuesto a vender. Ahora que conocimos las posiciones de uno y otro lado, solo nos falta conocer la suya. Por eso lo invitamos a que ingrese a nuestras cuentas de Facebook y Twitter para que opine sobre la creación de un tope en las tasas de interés. Gracias por ver el video.